Ha domesticado en el mundo plantas que hoy son utilizadas como alimento. Pero también, y no quiero entrar en una polémica o en un debate con embajadores, que saludo a ellos que están aquí presentes, pero el mundo conoce una serie de productos, y no me cansaré de repetirlos porque todavía es necesario que más peruanos lo sepan, productos como la piña, y todo el mundo cree que la piña es hawaiana, y en realidad la piña fue introducida al Hawái. La piña es, bueno, tengo al embajador de Brasil, de acá cerca, así que no... Es de esta región, de la parte amazónica. Perú, Brasil y otros países amigos. Poca gente sabe el origen de la piña. El maní, normalmente la gente piensa que, o es americano porque Planters lo ha hecho conocido al mundo, que es una marca de manís, o piensa que el maní es de repente el África porque en los dibujos animados vemos que los elefantes le gusta el maní, lo cual es mentira, no comen maní. Pero el maní es peruano. Disculpe, no sé si está el embajador de México por acá. Ellos hicieron conocidos al mundo el cacahuatl, el cacahuate. Pero acordémonos que el señor Recipán, su collar de oro y de plata, son las cáscaras de los manís, hechos en oro y en plata. Ahí está claro de dónde es el origen del maní. Y podríamos hablar de una serie de productos, como el tomate. De repente, ustedes dirán, el ketchup es americano. Puede ser que el ketchup sea norteamericano, pero el tomate no es mexicano, a pesar de que se conoció como el tomatl. Ya, el tomate es peruano. Solo en el Perú existe tomate silvestre. El tomate es peruano. Eso es parte de las decenas, si no son cientos, de productos que el Perú ha aportado al mundo. Y tenemos que seguir trabajando en ello. Y por eso, el presidente, en la última reunión que tuvimos en Vladivostok, lanzó un reto, lanzó una posibilidad en la cual, muy rápidamente, países megadiversos como Indonesia, el presidente de Indonesia le dijo que pensaba exactamente igual que él, tenemos que valorar, tenemos que proteger, tenemos que promocionar nuestros recursos genéticos. Pero esos recursos genéticos no servirían para nada si al costado de ese recurso genético no hubiera un conocimiento de una comunidad campesina o de una comunidad nativa. Ese conocimiento tradicional que, de repente, los que hoy día vivimos en Lima cómodamente, no sabemos valorar, ese conocimiento tradicional es el que ha permitido que se tenga hoy día el estándar y calidad de vida que tenemos hoy en el Perú y el estándar y calidad de vida que se tiene en los países del mundo. Porque muchos de los alimentos, muchos de los medicamentos, muchos de los productos industriales que hoy día se comercializan en el mundo se basan en un conocimiento tradicional y en un recurso genético que tiene algunos de nuestros países que son megadiversos. Yo no quiero extender en esta presentación y en esta visitación a la Asociación de Exportadores y a todos los que de alguna manera han sido parte de la gestión para lograr este proyecto. Simplemente quiero agradecerles a ustedes por estar hoy día con nosotros, a los 2.000 compradores, a los agregados comerciales, y decirles que lo que hoy día están viendo en esta expoalimentaria 2012 se va a quedar chiquita respecto a la expoalimentaria del año 2013, 14, 15, 16, porque tenemos que seguir apoyando una actividad como esta. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Ministro Silva. A continuación, las palabras del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República del Perú, el señor Ollanta Humalatazo. Muchas gracias, señores Ministros de Estado, señor Presidente de ADEX, señores miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado en el Perú, autoridades civiles, autoridades militares. La verdad que me da mucho gusto venir a visitar y inaugurar la expoalimentaria 2012 porque tiene muchos significados y muchas connotaciones. Un significado es la posición del Perú de abrir a la comunidad internacional nuestra diversidad y nuestra potencialidad de producir alimentos y poder competir con otros países más en buena elite en otros mercados. Más aún, esta es una fortaleza de nuestra patria porque como lo ha venido diciendo José Luis, el Perú es el punto de origen de muchos alimentos y que en algunos momentos estos alimentos han salvado de la hambruna a diferentes continentes como fue la papa con respecto a la hambruna que hubo en su momento en Europa y el maíz que lo compartimos con México y tantos otros productos que tenemos hoy día. Y nuestra posición es de seguir contribuyendo a la buena alimentación del mundo a través del aporte que productores pequeños, medianos y grandes vienen trabajando y poniendo en valor nuestra tierra y poniendo al Perú en realce y en la vidriera de los países con mayor biodiversidad del planeta. En segundo lugar, porque esta es parte de una política también de inclusión social porque ahora cuando ingresen ustedes van a ver productos también que se producen en las zonas del Braem. Entonces, un mensaje es de que el Braem no solamente es un tema de inseguridad no, es un tema también de producción. Hace poco hemos conseguido consolidar a través de la pacificación áreas importantes del Alto Guayaga donde hoy día se está produciendo cacao, café y una diversidad de frutas como piñas, naranjas, cítricos en general y que eso está llegando ya a los mercados. Eso, si seguimos así poniendo en valor una región del Alto Guayaga va a incrementar en varios puntos porcentuales el PBI nacional. Y si logramos en un corto tiempo también ir poniendo en valor las zonas del Braem con sus productos y productos orgánicos pues también va a incrementar la riqueza nacional y vamos a poder generar una posibilidad, una herramienta de inclusión social de todas estas poblaciones. Además de esto, el Perú presenta productos orgánicos que hoy día entran en valor en la demanda mundial y además de poner productos orgánicos estamos nosotros también trabajando libre de lo que es la modificación genética de alimentos que eso también es un punto de fortalecimiento de nuestros productos. Entonces, hoy día tenemos esta gran feria una feria internacional donde hay más de 12 países acreditados y que van a mostrar sus productos también y que esta feria en estos tres días va a generar oportunidades de negocios una bolsa de negocios calculada en más de 500 millones de dólares. Entonces, vean ustedes la potencialidad de esta feria que probablemente sea ahora la más importante de Latinoamérica. Y por qué no seguir avanzando para otras ferias hacer las invitaciones y los puentes hacia otras regiones como el Asia donde hoy día el Perú es parte, es miembro del Foro APEC y también del Acuerdo Transpacífico. Entonces, yo creo que acá hay una oportunidad y tengo que felicitar a los sectores que han estado involucrados como es Produce, Minsetur, la Cancillería, Agricultura y por supuesto ADEX y también a la Fuerza Aérea del Perú que hoy día nos ha prestado las facilidades de estas amplias instalaciones que nos hacen recordar la necesidad de José Luis del Centro de Convenciones. Ya le he dicho, no pone el Centro de Convenciones, su casa va a ser el Centro de Convenciones. Así que lo estoy comprometiendo. Y además, tenemos que subir la marca. Hace unos años, conversábamos en el carro con José Luis y me decía, hace unos años 10 mil millones de dólares era el valor bruto de las exportaciones tradicionales, no tradicionales. Después, estábamos celebrando que eran el año pasado 10 mil millones de dólares el valor de las exportaciones de productos no tradicionales. Hoy día, solamente en alimentos, el año pasado hemos llegado a 5 mil 500 millones de dólares. Por lo tanto, creo que una buena marca sería, a fin de nuestro gobierno, llegar a los 10 mil millones de dólares como valor de exportaciones, solamente de alimentos, al margen del resto de productos no tradicionales. Entonces, no les quiero quitar más tiempo, simplemente decirles que esta criatura, que es esta idea, que ahora ya es un proyecto y se está consolidando, debemos incentivarla, más aún cuando el padre de la criatura está presente y el gremio que engloba a los que soñaron con la realización de esta gran feria están aquí y están comprometidos con su gobierno, pues decirles también que su gobierno está comprometido en dar todas las facilidades y apoyar este tipo de actividades que ponen en realce y ponen en valor nuestra patria. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al señor Presidente de la República. Acto seguido, el señor Presidente procederá al acto inaugural del corte de cinta en la entrada de la Feria Internacional Expo Alimentaria. Omar, amigos televidentes, vamos a continuar con este acto protocolar. Como se ha anunciado, el Presidente procederá al corte de cinta. Lo tenemos en imágenes. De esta manera queda inaugurada la Cuarta Expo Alimentaria 2012. El Presidente de la República se encuentra en el estrado principal acompañado por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo José Luis Silva, la Ministra de la Producción Gladys Tribeños, el Presidente de ADEX, Juan Barilias, y otras autoridades que se han dado cita en esta Expo Alimentaria, considerada por muchos como una de las mejores plataformas que hoy en día tiene nuestro país para poner en vitrina ante el mundo nuestros principales productos peruanos de las diversas regiones y nuestra mejor oferta de biodiversidad. El Perú se convierte de esta forma como lo destaca ADEX en la capital de los alimentos para el mundo gracias a esta feria internacional que reúne a inversionistas, a productores de los cinco continentes del mundo. Esa es la plataforma de negocios más importante de toda Latinoamérica y que es organizada por ADEX con el apoyo de PromPerú.